Música Bienvenidos a todos, hemos llegado el último venido del año, esta es nuestra cena de este día, la cierra del año. Música Se escuchan mucho más los comunitarios, que hace falta más unidad comunitaria, más trabajo mancominado, de partir desde los que nos une y no de los que nos diferencia, del lugar de la juventud y también sobre el espacio que hay sobre Israel. Yo creo que en el marco del Consejo, semana a semana, sobre todo en los eventos donde realmente nos podemos ver las caras y podemos trabajar de forma asociada, eso se logra. Lo que une al Consejo es Israel, es el Consejo Juvenil Sionista Argentino. Independientemente de la postura, de la opinión, de la visión que tenga cada uno de lo que es el sionismo, las trunodos que se congregan en este espacio son trunodos que se definen a sí mismas como sionistas. Creo que tenemos que ser más activos y creo que tenemos que aportar para que sea algo distinto. Creo que esos son los grandes desafíos que tienen los movimientos y gustas y este Consejo, creo que como Consejo, tiene que trabajar de forma asociada para que esto se haga. En la medida que las trunodos hagan un compromiso de aportar desde su cara y desde sus recursos y desde su intención, el Consejo va a favorecer y por tanto va a repercutir en las que vos no hagan. Si ustedes van a tener la voluntad y van a apostar para que su sionismo sea parte activa y trabajen para el Consejo, los sionismo van a tener que hacer. Gracias nuevamente. Los espero en Israel. Es un espacio para que cada uno diga las emociones que tiene, lo que piensa, lo que cree. No va el momento para criticar, que cada uno va a tener espacio, va a volar y así va a pasar pronto adelante. Y felicitar a Jack por el año y a cada uno de los que haya participado en la mesa que realmente hicieron cosas interesantes. La existencia nuestra como pueblo está dada en nuestra capacidad de santificar a través del tiempo. Y la santificación a través del tiempo es, entre otras cuestiones, a partir de la educación. Y creo que esa pata es una pata a la que tenemos que trabajar mucho más fuerte. Transformar, reinaugurar los distintos juveniles como un espacio de educación. Tácticamente que cada uno sea fuerte y se fortalezca en su espacio. Estratégicamente es que el Consejo como Consejo ayuda a fortalecer a todas las muertes como un mundo. A veces la vida nos impone transgredir, profanar, sobrepasar un principio si hay una idea superadora. Agradezco a los líderes que hemos compartido, hemos trabajado y a todos los que nosotros conocemos. Pero esta idea de la luz es justamente la lucha del pueblo judío, de combatir siempre la oscuridad. Básicamente yo creo que lo que se está dando acá, como se da en el resto de los ámbitos de la comunidad, es poder alimentar el dedo a Ecuador que existe, que siempre existió en lo que es el pueblo judío. Quiero transmitirles que para mí es un orgullo ver que ustedes se están plantando frutos que el día de mañana, si Dios quiere, la gente que los usea va a poder cosecharlos y trabajar con ellos. Creo que la TNUAD es una oportunidad un poco para jugar a construir esa identidad de quienes somos nosotros, probar quienes somos. Quiero creer que más que un juego y esa experiencia que tienen a los 18, 19, 20 años, trabajando en este presupuesto que ningún poder de 20 años tiene en las manos, creo que es una oportunidad realmente para construir esa identidad, no es un juego, no es un juego. El año que viene sea realmente un año para todos los que se quedan, para todos los que nos queramos, un año de mucha construcción propia y de comunitaria y de temor, ¡agorando y de un año para todos los que nos queramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!